Tu Dios está en todas partes, incluyendo este podcast. Bienvenido a Palabra de Dioses, lecturas de todos los libros sagrados para una vida más iluminada. El libro de Isaías es el gran clásico de la poesía bíblica. Además de ser extenso y muy complejo, su valor literario y su mensaje profético no tienen precedentes dentro de los escritos sagrados. La lectura de hoy es un fragmento del capítulo Promesa de Salvación. Que el desierto y la tierra árida se alegren, que se goce la estepa y florezca como las azucenas. Florezca pujante y alégrese con gozo y cánticos de júbilo. Fortalezcan las manos débiles y consoliden las rodillas que flaquean. Digan a los pusilánimes, cobren ánimo, no teman. Entonces se abrirán los ojos a los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y la lengua del mundo gritará de júbilo, porque emanarán aguas en el desierto y torrentes en la estepa. La felicidad y la paz a veces devienen de la pena y el lamento. En ocasiones, las grandes virtudes como la gratitud y el perdón solo aparecen después de practicar lo contrario. Para que haya cura, tiene que haber herida. Lo horrible nos da el coraje, así como el pánico a un peligro mayor nos da el ánimo para afrontar uno menor. Con la historia de su pueblo, Isaías nos enseña a vivir de la esperanza, a tener fe y confiar en que el final de una era trágica solo significa el comienzo de otra perfecta y dichosa. Palabra de Dioses es un podcast original de Sonoro. Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts. Suscríbete en Spotify y recibe tips diarios que puedes compartir con los que más quieres.